¿Qué tal amigos de Demente Vlogs? ¿Cómo están? Dos semanas, dos semanas de ausencia, entre trabajo, cosas personales, un poquito quizá de hueva, ¿o no mi querido Serge? Pues solamente un poquito de flojera ahí. No sé si de hueva como el salmón, pero sí un poco de un descanso para nosotros en esta pandemia y estas semanas complicadas que se presentó. Bueno, no complicadas, sino con muchas actividades, ya que por acá en Jalisco se reactivó el botón de emergencia y pues nos descansaron dos, bueno, tuvimos que cerrar dos semanas más temprano de lo regular. Y bueno, una disculpa antes que nada a todos los que nos ven cada semana a semana por tener así que un lapso de dos semanas de no subir un podcast, pero bueno, ya estamos de regreso, ya prometemos ya no fallarles, ya vamos a ser más constantes. Vienen más producción, más cosas en este canal, así es que estén pendientes y pues pasó una cosa muy curiosa, Serge, que me voló la mente la semana pasada, fue el miércoles, estaba trabajando, estaba subiendo contenido a diversas plataformas en redes sociales y en una de ellas empezó a fallar y yo pensé que era el internet, el internet del trabajo por un momento y no, resulta que fue a nivel mundial una falla en la plataforma de YouTube. Y ahí es donde me llegó a la mente la pregunta de qué pasaría si el día de mañana, y no solo YouTube, en general, el día de mañana internet desaparece o el internet se apaga por un rato, cuántas personas quedarían desempleadas, cuántas personas se volverían locos por no actualizar sus redes sociales, que subir la foto a Instagram, que mandar el WhatsApp, que actualizar, no sé, cualquier cosa en su perfil de Facebook. ¿Qué pasaría, Serge? Digo, nos dedicamos actualmente a lo digital y elegimos una plataforma como YouTube, como Spotify, como Himalaya o como Apple Music o Apple Podcast para subir este tipo de contenido. Realmente sí me espantó porque dije, si se acaba el internet, ¿de qué vamos a trabajar, no? Sí, sí, sí. Pues a mí no me preocupa tanto porque yo tengo descargadas mis listas de Spotify, así que si se cae el internet, pues no pasa nada, porque yo no tengo almacenado en mi dispositivo. No, este, pues sí, yo a mi punto de vista y por lo que también he leído en algunos artículos y algunas visiones sobre este catástrofe, si llegara a ocurrir, es de que el mundo se convertiría en un caos, porque todo, todo, todo lo que tenemos ahora sí que al alcance de nuestras manos, como le decían, el internet de las cosas, ahora sí que está basado en el internet, obviamente, y por ejemplo la bolsa de valores, la información, los medios de comunicación, todo esto pues se detendría, ahora sí que se detendría como el tiempo, digamos, y pues obviamente si la bolsa de valores se desploma, en este caso pues las grandes economías se venían abajo también, y esa sería una parte de este caos, si llegara a fallar el internet a nivel mundial, pero recordemos que también existen lo que son los satélites, que ahorita pues tienen la mayor comunicación con internet también, su comunicación de los satélites está basada con el internet, así que pues muchísimas cosas de las cuales dependemos en nuestra vida diaria, pues faltarían y realmente sería muy difícil poder establecer como un orden a través de la ausencia del internet. Pero vámonos más allá, volvámonos un poquito catastróficos, volvámonos un poco Nostradamus. Si el día de mañana supongamos que Estados Unidos dice, y habla con todos los presidentes que están actualmente, digo porque el de Perú ya no está, que dijera Estados Unidos, ¿sabes qué? Vamos a pagar a nivel América Latina el internet por unas horas, porque vamos a hacer un plan estratégico para atacar a China o a Rusia o cualquier país que es su adversario, ¿no? ¿Qué pasaría en ese momento, Sergio? ¿No te volverías loco? Pues sí, porque no podremos comunicarnos, no podremos estar transmitiendo demente blogs ni nada parecido, es más, no podremos ni siquiera checarnos nuestros estados de cuenta, no podremos acceder a nuestra banca, a nuestro dinero que tenemos almacenado en los bancos, no podremos tener comunicación con nuestra familia, no podremos saber qué está ocurriendo en el otro lado del mundo, no podremos saber qué ocurre con nuestras familias que están a distancia, no podremos saber qué ocurre en nuestra misma localidad, a menos de que contemos todavía con dispositivos con radio, como pues las grabadoras, tengo por ahí una atrás que todavía tiene conexión a radio, a frecuencia modulada, pero, sí, todavía, van a decir algunos jóvenes que, ¿qué es eso de frecuencia modulada? Pero bueno, entonces, si no contamos con dispositivos de este tipo, pues sí va a haber una catástrofe, y como dices bien, o sea, puede ser como una estrategia para tratar de desestabilizar a los mayores potencias, ¿no? Como en este caso China, que sigue siendo uno de los adversarios más grandes de Estados Unidos, ¿no? Y imagínate, ahora imagínate, si realmente China se genera una alianza con Rusia, ¿no? A favor de desbancar a Estados Unidos, ahí sí habría algunos problemas, porque aún existe esta Estación Espacial Internacional, en la cual es la colaboración entre Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y Japón, así que, pues ocurrirán muchas cosas muy raras, creo. Estaba leyendo los comentarios ahí ese día en redes sociales, sobre todo en Twitter, ya ves que es el, al momento, al instante, lo que se te viene a la mente, lo publica, lo escribes y vámonos, ¿no? Y ahí se va almacenando. Vi realmente a gente muy preocupada, ¿no? Porque, y sobre todo a los denominados influencers, gente que ya se dedica a esto al 100% a YouTube, que estaban muy preocupados porque estaban diciendo, bueno, yo vivo de esto, ¿no? Quizá empecé a ganar bien, empecé a tener fama, seguidores, las marcas empezaron a llegar, se fijaron en mí, y el día de mañana que desaparezca una plataforma como YouTube, que puede pasar, quizá no ahorita, quizá no el día de mañana, o quizá en unos 10 años puede llegar a pasar, ya sabemos cómo es Google, que a veces funcionan cosas o no, o simplemente la gente se harta de ciertas plataformas y se migran a otras, hemos visto el nacimiento, hemos visto la decadencia, la muerte de muchas redes sociales, la última más importante fue Snapchat, a pesar de que sigue, Instagram se lo está acabando, entonces sí noté la preocupación en varios, vamos a ponerle gente creativa, ¿no? Porque influencers es como que un término que no me gusta, gente creativa muy preocupada, porque ahí es donde venden sus productos, ya sea ropa, ya sea lo que vendan, ¿no? Realmente sí vería, sería una catástrofe totalmente, yo me pondría también en su lugar, en sus zapatos, ¿no? de que oye, si vivo de YouTube, quizá no me deja mucho, me deja más o menos para vivir, y que si el día de mañana se acabe, ¿a dónde migro? Por eso muchos hoy en día están en todos lados, ¿no? Quieren abarcar todos lados, pero a veces no pueden, ¿no? Sí, estaba pensando que también, como retomando un poco el asunto de las elecciones de Estados Unidos, ese día que fueron las elecciones, digo, en el caso en donde está la librería de Living Room, en la cual trabajo, este, la comunidad está en el área de la Marina de Puerto Vallarta, y en esta área de la Marina, pues muchos expatriotas de Estados Unidos viven ahí, creo que es una comunidad más de extranjeros que de nacionales, y ese día precisamente, el internet falló durante toda la tarde hasta la noche, hasta como a las 11 de la noche, no sé si hayas ido viéndolo como catastróficamente, un plan para tratar, ajá, para tratar de evitar de una manera, ajá, este, el voto, o la información para ese tipo de, de ciudadanos norteamericanos que radican en México, porque, pues como supimos, bueno, en el caso que yo me enteré, pues muchos estaban haciendo su voto, y lo estaban mandando desde acá, ¿no? como vea correo, pero también, pues muchos residentes norteamericanos que están aquí en México, en esta área precisamente, no pudieron estar informados al momento de lo que estaba ocurriendo, porque te digo, el internet en general, no nada más YouTube, sino el internet, estuvo fallando todo el día, y se me hace como un poco raro, ¿no? Y digo, también como conspiradorico verlo de esta manera, ¿no? Pero a veces puede ocurrir, y recordemos lo que pasó en las elecciones pasadas, también con, cuando quedó Trump, también ocurrió algo parecido con, con Rusia, ¿no? Entonces son, son casos que a veces, estaba platicando ayer con un familiar, que a veces pensamos mucho que son de ciencia ficción, ¿no? Como las cuestiones de espionaje, o, o cosas de este tipo, pero que realmente, en la vida real, son cosas verídicas, o sea, son cosas que sí ocurren, ¿no? Ahí tenemos el caso del Mosaic, esta agencia de espionaje, pues que se dedicaba a tratar de desbancar a grandes potencias, ¿no? Entonces, pues casos de este tipo de espionaje sí son reales, ¿no? Y entonces hay que tener, y hay que estar alerta siempre de, de cosas que ocurren de este tipo, ¿no? Hay como, otra que me acordé, como dato curioso, más o menos, tendrá como un año igual que falló YouTube, como unas dos horas, y no sé si te viste en ese momento, en el momento que se unen, se unen porque empezaron, ya sabes, los canales de YouTube de misterio, terror y conspiración, de que según habían filtrado un video de un reptiliano, no sé si te acuerdas. Sí, 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 Entonces estaban, estaban con los chistes de, ahora qué reptilianos subieron a la plataforma para que se cayera YouTube, ¿no? Ajá, ajá. Y ahí, este, porque sí, de una, bueno, eso era como un comentario, una anécdota, pero sí, de una u otra forma, lo noté, sobre todo en el trabajo, de cómo, puedes tener un alcance con un video, puedes tener cierta monetización con un video, y durante ese tiempo la plataforma te dejaba subir contenido, pero esos videos, ya no tenían el mismo alcance, ya no tenían la misma monetización, entonces ahí es donde, te digo que se me vino a la mente todo este tipo de, esta pregunta de, qué pasaría, ¿no? ¿Cuánta gente no va a quedar desempleada? ¿Cuántos youtubers, este, bueno, cuántos periodistas que también se dedican ahorita ya a la plataforma? ¿Cuántos serían desempleados? Y más ahorita que estamos en tiempos bastante complicados. Sí, también hay que pensar que, la base es donde almacenan toda esta información, las, las redes sociales, obviamente también deben de tenerse un momento de, de mantenimiento, ¿no? en este caso, pues YouTube, para poder almacenar toda esa información, ¿no? La cantidad de, de computadores cuánticos que necesitan para almacenar toda esta base de datos, ¿no? O sea, toda esta cantidad de información que estamos enviando diario, diario y subiendo, y esto, entonces, si hay un momento en el que se necesita actualizar, ¿no? Y para actualizar los tantos millones de, de videos, ahora sí que sí se requiere de, de cierta, de cierto manejo, ¿no? De decir, de tenerlo cierto tiempo para, para poder hacerlo. Y en este caso también puede, que lo hagan en un horario, ya que todos están dormidos, la madrugada. No, y en este caso, pues el internet también requiere como de este mantenimiento, pero, ¿será realmente que ocurra, ¿no? Así, o, o, o qué estará pasando, ¿no? No sé si tengas tú algún dato en especial de este tipo. No, pero fíjate que también hay plataformas, como Twitch, que empezaron también a tener ciertas fallas en los, en el momento de hacer el streaming. Ya ves que hay más de hacer streaming, hacer en vivos. Sí. Entonces, también ese día empezaron a tener fallas. No sé si, y fue algo que sucedió en ese momento, o, o fue como una orden del gobierno, ¿no? De que, a ver, están todo lo de las elecciones, están subiendo mucho contenido, vamos a calmar un poco a la gente. Durante una hora, sí, más o menos durante una hora fue lo que falló, la plataforma. Pero sí, es uno de los temas que... Fue mucho tiempo. Exacto. Y es uno de los temas que hay que tener ahí, pues, hay que estar al pendiente, ¿no? De que, y tener una opción B, o incluso una opción C, de, ¿qué pasaría si esto se acaba? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Sí. Sí. ¿No? Y es, y siguiendo toda esa temática de la conspiración y todo eso, pues, en las últimas horas, ya los tres laboratorios que, o bueno, los tres laboratorios más famosos que están acercándose para tener la vacuna, ya dieron sus primeros resultados, ¿no? Tenemos a Pfizer con el 90.5%, tenemos a la vacuna rusa de Sputnik que tuvo el 92% y el laboratorio Moderna que ya tuvo el 94.5%. Ya nos estamos aproximando a tener por fin la cura, o al menos algo que nos va a mantener vivos durante este tiempo de crisis, pero pasa algo muy curioso. No sé si llegaste a notar cómo las bolsas de valores, cada que, una de estas empresas decía, ya tenemos la vacuna, ya tenemos, y tenemos el noventa y tanto por ciento ya asegurado de que, ahí va, ahí va, ya casi llegamos al 100. ¿Cómo subían las acciones de esas empresas? ¿No se te hace raro, curioso? Pues recordo, bueno, viendo un poco la historia de las farmacéuticas, pues sabemos a qué se dedican y en su mayoría a lo que hacen, ¿no? Estaba viendo apenas unos documentales, ahorita recordé, olvidé el nombre de este medicamento que utilizaban las embarazadas en los 60's, las mujeres embarazadas en los 60's para evitar las nauseas matutinas, entonces en Europa comenzaron a tomar un medicamento, no recuerdo el nombre bien, te lo paso en un rato más, pero ellas tomaban este medicamento y comenzaron a registrarse una serie de nacimientos de bebés con deformaciones físicas, debido a este medicamento que era permitido por la Unión Europea y por varios países europeos, hasta Estados Unidos y esta área de salud la permitieron que se distribuyera entre las mujeres embarazadas, porque había fines y ciertos fines económicos, al final descubrieron que los creadores de este medicamento eran parte del equipo de Adolfo Hitler, entonces que era parte como de esta cuestión experimental todavía de los nazis que estaban poniendo prueba con la sociedad, y recordemos que en los 1960 apenas tenían unos 12, 15 años de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, entonces pues los grupos científicos nazis aún no eran enjuiciados, aún y todavía lograron encontrar algunos trabajos, entonces en base a esto pues se convirtieron en millonarios y comenzaron a desarrollar sus medicamentos con grandes farmacéuticas, y comenzaron a generar más y más dinero, entonces pues las mismas farmacéuticas pienso que pues es una estrategia también para crear ganancias, ganancias y manejaron así como la bolsa de valores a beneficio de los poderosos. Y también pasa algo muy curioso, de que seguimos con ese, lo que estabas mencionando, conseguir experimentando con la gente, ¿a qué voy? Ya sabes que, no sé, vamos a poner un ejemplo de 100 personas, a 50 se les inyecta el placebo, y a 50 se les inyecta realmente la vacuna, y ahí fue cuando empezaron a comprobar y hacer esos análisis y llegaron al porcentaje, al noventa y tantos por ciento de cada una de las empresas. Pasa algo muy curioso, porque según las tres dicen que los que ya tuvieron COVID o los que tuvieron síntomas se lo inyectaron y se curaron, pero también ahí puede funcionar mucho el cerebro humano, ¿no? De cómo crees que te están inyectando tal cosa y nada más es puro líquido, y tu cerebro es tan fuerte que esa gente se empezó a enfermar, empezó a tener los síntomas, y sin verle inyectado realmente el medicamento, ¿no? Y tú que tienes más conocimiento en ese tipo de cosas, ¿más o menos en qué años, qué habrá sido durante la Guerra Fría, todo ese tipo de experimentos donde tuvo su boom? Sí, yo creo que también este tipo de experimentos se llevaron a cabo desde la Segunda Guerra Mundial. Muchos de esos experimentos que Adolfo Hitler comenzó con su cuerpo de científicos a planear, pues desde ahí se desarrollaron, de hecho, pues muchísimas consecuencias de sus experimentos, los seguimos viviendo. Tenemos un compañero en la carrera que nos decía que al final de cuentas Adolfo Hitler seguía ganando hasta el día de hoy la guerra, ¿no? Porque lo vemos en todos lados representados, ¿no? Desde la propaganda política hasta esta cuestión de experimentos y muchas cosas estéticas, como por ejemplo, como te comentaba, este experimento de los vegetales o la cuestión de las modas o la pureza de las razas también se ve como muy representado hasta el día de hoy a gran escala, y es como, digamos, si sigue teniendo validez todos estos experimentos, ¿no? Entonces, este tipo de experimentación, este tipo de ciencias se han manejado desde hace muchísimos años. Creo que él está recuperando o desde casi, casi desde la Inquisición, estimado amigo, porque la Inquisición era más o menos algo parecido al momento de querer investigar y aprender sobre la anatomía y toda esta cuestión del sanar al ser humano, pues desde épocas medievales se venía practicando. Recordemos una práctica medicinal que le llamaba la sangría. Mucha gente lo conoce, no todos lo conocemos, las sangrías es que te hacían una incisión para comenzar a sacar tu sangre, vaciarte de tu sangre, y ya que te habían sacado cierta cantidad de sangre, ya te volvían otra vez a cerrar la incisión, porque pensaban que ellos sacaban la sangre que era, digamos, la que estaba enferma. Entonces, tu cuerpo iba a comenzar a generar una sangre nueva, ya más pura. Entonces, ese tipo de prácticas de sangría se hacía mucho para la nobleza, principalmente, las personas con dinero, porque obviamente después de una sangría necesitaba cierta alimentación, cierta hidratación para poder regenerar tu sangre y tus células. Entonces, este tipo de experimentaciones, y más las que tú comentas, a base del cerebro, se han dado la neurociencia, que ahorita ha tenido un super boom, lo que es la neurociencia, porque se han descubierto muchísimas cosas en torno a lo que puede generar una célula. Simplemente una célula puede sanar muchísimos órganos, ¿no? Porque de un principio, pues la célula es como una partícula, después vienen los átomos, después vienen las células y después viene la formación de los tejidos, pero las células son super reales, ¿no? Para poder tener órganos intactos. Hace que habrán sido unos tres, cuatro años que Harvard estaba planeando o ya había avanzado en este plano de ciencia que se me hizo muy interesante, que ellos diseñaron una especie de parches de miniatura, ¿no? Que iban cargados ya de células, iban cargados de células ese tipo de parches. Entonces, en una cirugía, por ejemplo, si tú tienes un padecimiento en el hígado, fácilmente, a través de ya probótica, hacer la instalación del parche precisamente en el hígado y el hígado comenzaba a inyectar células para poder regenerarlo. Sabemos que el hígado todavía se puede regenerar hasta un cierto punto, entonces ellos aceleraban el procedimiento y ahora sí que parchando tu hígado, pero es un avance que Harvard tuvo en ese entonces. No sé si ahorita ya sea la venta del público este tipo de, o sigan la experimentación, pero yo recuerdo que ya lo estaban más o menos como llevando a gran escala para poder venderlo y sabemos que quiénes van a tener acceso a este tipo de medicamento, a este tipo de la base científica, obviamente las personas con el mayor poder adquisitivo. Esa es lo que iba porque también están haciendo ahorita, no recuerdo en qué medio lo leí, pero tú que eres más acá de las revistas científicas, ya el ADN ya lo están modificando. te checan ya incluso que tu hijo o el ser vivo que van a hacer, qué enfermedades va a tener a futuro y esas modificarlas y ponerte las buenas y ahora sí que van a ser un ser perfecto, ¿no? Pero ya también jugándole a Dios, ¿no? Exactamente, es como jugarle a Dios pero también entra ahí el conflicto de qué tan ético es comenzar a generar y es otra vez vamos al punto de Hitler, ¿no? ¿Cuál era el punto principal de Hitler? Hacer la sangre pura, bueno, ser perfecto, ser hermoso, ser perfecto, exactamente, entonces este tipo de ciencia y este tipo de práctica científica es lo que nos está demostrando que él sigue ganando o que las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo, siguen estando presentes, ¿no? Y este, sí, sí, he visto este tipo de reportajes y sí, se me hace interesante porque de cierta manera tú ya estás diseñando el futuro de tu hijo, ¿no? Estás diseñando qué enfermedades le puedes quitar, qué tipo de color de ojos puedes añadirle, qué tipo de color de cabello, qué tipo de color de piel. ¿Tú se lo harías a un hijo que tuvieras? Mira, en el caso de que yo supiera que él iba a tener alguna enfermedad crónica en el futuro, no sé, hipertensión, tal vez algún cáncer, tal vez podríamos actuar ahí en esa forma para salvar su vida, ¿no? Para evitar cierto sufrimiento. Es lo que yo también digo, en ese tipo de cosas como enfermedades, sí, sí es válido, ¿no? Pero ya eso de cambiar hasta el color de cabello, los ojos, sí, ya es como que... Pero imagínate ahora. Es como un cirujano y decir, oye... Ahora imagínate que está bien interesante porque vamos a empezar a diseñar, en el caso del deporte, vamos a empezar a diseñar atletas capaces de superar récords. Los famosos Superman. Exactamente. Entonces, los récords que antes eran imbatibles para personas que no contaron con esta capacidad de poder modificar su ADN, ahora una persona con el ADN modificado va a poder superar este tipo de récords porque va a tener una capacidad diferente. Ahora, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Se van a tener que aplicar nuevos reglamentos o nuevos lineamientos para ese tipo de personas o se van a tener que adaptar o se van a tener que validar ante los récords de personas comunes? Híjole, ahí sí, en ese sentido, para hacer competencia justa, no creo que lo permitan, al menos en el ámbito deportivo, no creo y yo creo que habría hasta exámenes así profundos para descubrir si realmente fuiste alterado o no y ya ves qué es lo que pasa, por ejemplo, había una corredora que decían que era hombre pero realmente es mujer y entonces se armó un debate de que debería de competir con hombres y que no debería de competir con mujeres, entonces ahí son pequeños detallitos que eso si nos vamos hacia un futuro y llega a pasar todo esto va a ser un caos totalmente. Me hiciste recordar la pelea de la Barbie contra Luna que la Barbie decía que le estaba pegando un hombre por lo fuerte que le dio ¿si viste cómo la dejó? No, la dejaron bien golpeada la Barbie muy golpeada entonces la Barbie reclamaba de que algo traía los guantes de Luna Ah, sí ya me acordé que hasta ella dijo yo he peleado con hombres y no me dejan así Ajá, así es entonces pues digamos no estoy diciendo que Luna esté modificada genéticamente pero sí existen como tú dices personas con capacidades más fuertes y es que ya actualmente ya todos los deportistas se inventan algo para que no los descubra el sistema no sé si viste el documental de Ícaro de cómo Sí, sí lo vi Ajá buenísimo del ciclismo cómo cómo se inyectan durante cierto tiempo Neil Armstrong Ajá Ajá y para que no los detecten las pruebas de antidoping Sí Entonces es ahí cuando dices bueno ya empezaron ellos quizá con sustancias que que no modifican tu ADN pero sí te te ayudan a crecer el músculo tener más resistencia más velocidad pero que en un futuro yo creo que sí van a implementar estudios así que digan a ver tú fuiste modificado genéticamente o vamos va a haber ya juegos olímpicos para personas normales y juegos olímpicos para personas extraordinarias Exactamente sí porque a mí me gustan mucho las carreras de montaña al trail running y para digamos hay una competencia muy famosa en Francia que es que es de los montes de Mont Blanc hasta Italia más o menos entonces para completar esta hazaña pues sí debes de hacerte muchísimos exámenes y no está permitido ningún elemento externo para poder o sea que tienes que hacer esta hazaña tal cual así como puro totalmente en tu sangre sin tener alguna proteína de más sino estar todo a la línea entonces creo que está bien hacer este tipo de pruebas para probar la capacidad del ser humano real porque pues en este caso de cierta manera está bien de repente creo poder darle una ayudada a los músculos para lograr cierta elasticidad cierta elasticidad perdón o tratar de generar más fibra o más resistencia ¿no? pero ya que esto sea como parte para que tú triunfes y tengas la victoria sobre personas que lo están tratando de hacer a la manera correcta pues ahí sí no es bien visto creo y hablemos ahora de un tema que todos los años se hace y dura aproximadamente cinco días hoy lo extendieron casi a doce días quince días más o menos que dure el famoso buen fin ¿de qué sirve el buen fin Sergio? ¿tú que eres fan de pelearte en los centros comerciales por una televisión le bajan un peso y ahí vas y te vuelves a la persona que te dice para que no te ganen el televisor ¿no? oye pero es que es un tentador hermano yo voy esta semana por mi playstation 4 mejor ya el 5 no no todavía no porque tiene unas fallas todavía le estaba viendo que se apaga el playstation 5 se está apagando hay varios casos que han reportado de que se queda apagado cuando le conectas una memoria externa es como el el iphone el iphone 11 que hubo una actualización que pero también es ahí con plan con maña ¿no? yo creo que ahí ya apple las compañías es de que ya sale el nuevo producto te empiezan a mandar actualizaciones para alentar los dispositivos y te obligan a comprar otros y eso lo supe porque a un youtuber digo yo no conocía hay un youtuber famoso que se llama Luisito Comunica y a él le pasó lo mismo que tiene el iphone 11 una generación atrás de la 12 de la nueva y que actualizó el sistema operativo y ya no le funcionó se quedó nada más cargando en la manzanita y entonces y entonces según según los de apple cuando fue a que tuviera a ver qué onda le dijeron que según era por el uso que le daba que tenía mucha información entonces ahí está súper raro y le cobraban que le decían que 1500 y luego al final creo que le cobraron como 500 el chiste que ya ves que apple ya ves cómo maneja de que según ahora que según más ecológicos ya no te incluyen el cargador pero te lo venden aparte ajá también pensemos que pues esto de la obsolescencia programada que tus dispositivos más recientes los compras hoy te van a durar tres años para que ya lo estés a punto de así que te obligan a cambiarlo eso no ocurría obviamente hace digamos 30 años 40 años atrás máximo 20 sí pero hace 20 ya creo que ya comenzaron a ponerle a hacerle falta algunos cablecitos a los estéreos o algo así para que obviamente ya tuvieras que cambiarlo lo más pronto pero si hay una diferencia principalmente lo que es los equipos análogos a los digitales el digital es más fácil creo programarlo para que ya presente una falla de determinado tiempo que un equipo análogo el equipo análogo te dura muchísimo tiempo y yo me refiero a los equipos análogos en el caso no sé de los tornamesas podría ser o los grandes estéreos de bulbos también que esos te duran todavía tengo por ahí otro que un estéreo análogo y tornamesas porque también luego me dedico a lo de DJ entonces son equipos muy resistentes que duran años y años y no se descomponen a cambio de de un dispositivo como un iPad como una computadora una MacBook Air o un iPhone que ya de cierto tiempo ya no te no te da el mismo rendimiento ¿no? y aquí saqué el tema tú me habías mencionado la semana pasada que querías comprarte el Playstation así es por ejemplo la gente que todavía está como que si va a gastar o no que ya quedan pocos días este tú ¿qué quisiste? ¿fuiste a la plaza? ¿checaste checaste primero por internet o fuiste primero a la plaza luego checaste por internet checaste varios departamentos para para ver en cuál te convenía ¿no? o ¿tú qué hiciste o qué recomendación le das a la gente para que realmente pues pesque la gran oferta ¿no? sí mira yo como comprador compulsivo responsable por eso saqué el tema como comprador compulsivo responsable lo que hice primero fue tratar de de buscar el Playstation 4 directamente una desde la página de Playstation México ¿no? de Sony y tratar de ver qué precio tenían ellos ¿no? después lo que hice fue buscar en Mercado Libre Walmart varias en Liverpool Palacio de Hierro todos los lugares los centros comerciales que vendieran el equipo comparé los precios antes de que fuera el buen fin dije ok me voy a esperar ya más o menos tengo un cálculo del costo real del Playstation ¿no? para ver cuál va a ser la rebaja o el descuento que me van a otorgar por el fin por el buen fin ¿no? dije a ver si es conveniente ¿no? entonces pues me esperé hasta las 12 de la noche de cuando empezó el buen fin la semana pasada yo ya tenía mi lista de precios de cada tienda de las principales cadenas dije ok este es el precio regular ¿no? ese promedio va entre 7 mil pesos ¿no? a 10 mil o 9 mil pesos por lo más caro que encontré ¿no? dije ok si este va a ser el precio regular entonces debe de bajar ¿no? de este precio y dicho y hecho entré primero en lo que era una cadena esta de Liverpool la línea rosa y me manejaban un precio de 6 mil 900 el momento en el que empezó el buen fin 6 mil 900 ya sabes que no te cierran a 7 mil si no eran 6 mil 9 mil ya sabes que ocupan mercadotecnia mercadotecnia o marketing y dije ok ahora voy a checar si lo pago con tarjeta ¿no? cuántas mensualidades ¿no? me maneja me respetan este precio de 6 mil 900 y lo que pasaba era que manejaban este precio de 6 mil 900 pagándolo en 3 meses dije ah no es muy breve el tiempo que me dan para pagarlo para pagarlo ¿no? los han manchado ajá o sea si lo quiero pero lo quiero pagar en un año ¿no? digamos un ejemplo un año un año y medio 18 meses con tarjeta llevo un buen precio 6 mil 900 porque si bajó el precio más caro 2 mil pesos 2 mil 3 mil pesos entonces dije bueno voy a checarlo en otra tienda ¿no? entré a Walmart ahí en Walmart me decía me manejaban el precio de 6 mil 800 6 mil 700 200 pesos más barato que en Liverpool pero aparte me daban más mensualidades que en Liverpool ajá en Liverpool la más me daba manejaba hasta febrero tres mensualidades ok y en Walmart me manejan un año no año y medio sin intereses 18 meses por ahí 18 meses sin intereses entonces pues ahí está como la competencia ¿no? de compra y después chequeé en Playstation la oficial y pues creo que el precio estaba en 7 mil 500 7 mil 400 y dije bueno creo que ellos se van a mantener del mismo rango ¿no? no va a haber como una diferencia entre el buen fin ¿no? entonces ¿y qué te ofrecía una de la otra? te ofrecían no sé era el mismo equipo un trato de reparación o era el mismo equipo era el mismo equipo con los mismos juegos la misma el mismo pack ya ves que hay packs que vienen tres juegos diferentes ¿no? y este era el mismo pack con los mismos tres juegos nada más la diferencia era de que te lo extendían más mensualidades más tiempo no sé si sea por el prestigio de la tienda ¿no? en este caso no es el Liverpool ¿no? al tipo de cliente al que llega ¿no? a Walmart que es como algo más general ¿no? para clientes más generales digamos ¿no? porque digamos Liverpool sigue siendo una cadena como un poco exclusiva de cierta manera ¿no? viéndolo así entonces no sé si sea por ese tipo que te lo dejaban a este plazo menor que a con Walmart ¿no? pero sí hay que lo que le recomiendo al público es de que chequen ¿no? principalmente si van a comprar algún producto de alguna marca en particular que chequen directamente en la tienda de la marca para tener un promedio de costo general ¿no? yo lo hago primero así para checar cuánto cuesta en realidad el verdadero el verdadero costo del producto ¿no? ya sea una televisión ya sea un cualquier dispositivo un celular lo checamos directamente en la página de la marca y después de ahí ya comparamos con con otras cadenas de de servicios yo una vez sí caí en una trampa y no chequé ahí fue mi error cuando recién comenzaba todo eso del buen fin de una televisión compré estaba según me bajaban mil pesos costaba seis mil el precio original te lo dejaban en cinco mil yo no me fijé hasta después de que lo compré al día siguiente en redes sociales empecé a checar y mucha gente se quejaba porque lo compré en un Walmart estaba más barata ahí la tele y vi igual su precio original siempre había sido cinco mil o sea nada más te engañan y me sentí hay una estrategia hay una estrategia de bien engañado sí y fíjate que mi mamá mi madre también quiere comprarse una silla entonces ella también muy hábil dijo ok voy a checar ahorita los precios hace como tres meses ¿no? de estas sillas y dijo voy a checarlos ya cuando esté el buen fin para ver si realmente el incremento o el precio o el precio lo mantuvieron y si le dieron un descuento para ella si manejaron un descuento porque las sillas en ese entonces estaban en cuatro mil pesos cada silla debe ver qué tipo de sillas donde haber sido hechas de oro yo creo no sé pero bueno ok el chiste es que manejaban este precio en un inicio cuando ella las las vio y dijo ok me voy a esperar voy a esperar voy a esperar no son tan urgentes para cuando venga el buen fin a ver si hay una diferencia si realmente le incrementaron o le bajaron el precio y al parecer ahorita las sillas de estar creo que en cuatro mil y algo casi cinco mil pesos están en dos mil quinientos entonces ajá entonces si hay cosas en las que hay que hay que checar bien los costos no sé estamos hablando de las sillas en el caso de los electrodomésticos o equipo electrónico si es creo que es diferente también el manejo en este tipo de cosas aunque ahí te va un tip que me lo pasaron y si es cierto y lo chequeé el año pasado y cien por ciento confirmado si tú quieres comprar algún producto como una lavadora una licuadora vamos productos del hogar ajá cómpralos en un 10 de mayo ya sabes que muchos le compran eso a las mamás y no es por nada pero ahí los precios están más baratos es el momento no lo voy a comprar me lo voy a comprar para mí bueno sí no importa es para ti pero es el momento la fecha exacta donde puedes comprar esos productos y no te arrepientes porque realmente te bajan muchísimo qué bueno que me dices para ver si mi mamá quiere un Playstation no creo que haya rebajas no pero es bueno es buen tip es para el 10 de mayo para ese tipo de artículos del hogar porque pues todos los relacionamos a la madre a veces está mal ¿no? oye ¿por qué le regalas a tomar una lavadora para que esté todo el año igual y estén echando más ropa no mejor cúmprale algo invítala a salir dos lavadoras y una licuadora y una licuadora no este sí invítala a salir invítale algo pero digo que hagan esos descuentos para las otras personas que ocupamos el equipo también está bien o que pues sí para nuestros seguidores que se esperan al buen fin o que esperan las ofertas creo que es importante que chequen el precio y el costo original desde un inicio ¿no? cómo se viene manejando a veces las cosas las queremos inmediatamente ya y pues la ansiedad nos gana ¿no? y queremos comprarlas luego luego pero sí tratamos de y eso es uno de los errores por ejemplo cuando compras por internet que luego no checan ni la página ya te hacen las páginas igualitas a los originales y si no checas que el candadito que realmente diga tal y como es este liverpool.com.mx ya te robaron te estafaron sí eso es muy eso es muy común que ocurra yo te iba a preguntar tú que viviste un tiempo en Estados Unidos ¿qué diferencia hay entre allá el buen fin y el buen fin de aquí de Black Friday? ajá exacto no ya si son descuentos buenos ahí si vale la pena como te lo comenté en un principio de golpearte con una persona por una televisión lo que pasa es que el impuesto por cada te cobran un impuesto por dólar ok para cualquier artículo en este caso los los playstations o un ipad o cualquier cosa tienen un un impuesto por cada dólar no sé cuántos centavos por cada dólar entonces estamos hablando que si te compras un dispositivo ponle mil dólares ¿no? ya podrías tener una rebaja ponle que de 100 dólares más o menos por la cantidad de centavos que se acumularon entonces estos centavos al momento de ser Black Friday te los eliminan o sea ese impuesto no se cobra eso es como como súper legal ¿no? ahí está y ahí está muy claro que si existe un descuento ¿no? que no hay una que no hay un cobro excesivo no un cobro de más sino que es un un cobro que un descuento que es implícito en precio ¿no? y aquí en este buen fin no sabemos cuál es el descuento al final de cuentas porque estamos esperando a ver cuánto le van a bajar a los artículos a ver cuánto cuál va a ser el porcentaje ¿no? cuál va a ser el descuento si tiene descuento o no tiene descuento o si tiene alguna promoción o sea estamos como a la expectativa de cuál va a ser la oportunidad y en Estados Unidos no en Estados Unidos se sabe que ya traen que vamos a eliminar ese impuesto y que te va a salir en tanto el equipo ¿tú llegaste a ir y en algún momento te llegaste así como a pelear con alguien o a discutir por algún producto que querías y que todo el mundo iba sobre ese producto? la verdad no la verdad no no llegué a ya di la verdad la verdad no llegué a hacer eso porque siempre me ganaban lo que quería también llegabas tarde llegaba llegaba tarde sí llegaba llegaba tarde este porque te digo o sea si eran buenos descuentos ya sí 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 valía la pena a veces adquirirlo y pues pues sí cuando llegaba ya no estaban los audífonos que quería o en todo ¿no? en ropa en todo ya no estaban las cosas que porque inmediatamente se iban ¿no? entonces nunca me tocó ver una pelea o una discusión sí me tocó ver filas de personas para entrar a una tienda más no alguna discusión que se generara y digo sí me tocó adquirir productos con descuento sí me tocó adquirir muchos productos pero también me tocó ver muchos productos que pues ya fueron inservibles ¿no? que la gente a veces nada más compra y pasando la temporada ya los desechan en la basura como el arbolito de navidad como el arbolito de navidad hay un hay un un youtuber que se llama ah me olvido el nombre cosas de la vida el solo vino el de la tacoma así se llama algo así cosas de la vida el solo vino el de la tacoma este personaje lo que hace tiene muchas actividades en su vida es jardinero él vive en Estados Unidos en California pero él tiene muchas actividades y las demuestra hoy me va a tocar dice hoy me va a tocar ir a podar este árbol a tal lugar a un lugar allí en California ella te muestra el trabajo que hace y después dice hoy bueno hoy me va a tocar recoger este ese es como uno de los más padres hoy me va a tocar recoger los desechos de la gente que no va a ocupar y tú ves lo que la gente tira en Estados Unidos y desde ese enserio se ha encontrado bicicletas se ha encontrado camas completas se ha encontrado refrigeradores se ha encontrado mesas todo en perfectas condiciones o sea la gente lo compra yo creo que lo usa y lo desecha y fíjate que eso también me llama mucho la atención porque yo lo llegué a hacer alguna vez en Estados Unidos que compraba algo no me quedaba tal vez me pasaba un tiempo pero lo regresaba y me lo hacían el cambio no me tocó ver hasta casos yo no lo hice pero me tocó ver casos en el que la gente compraba por ejemplo un traje se lo ponían para ir a la fiesta al otro día lo llevaban a la tintorería guardaban el ticket el etiqueta y todo se lo ponían y lo llevaban a regresar ajá lo llevaban a regresar pero ya lo habían usado entonces ajá o sea como que este tipo de acciones también son muy comunes en Estados Unidos y lo vemos por la cantidad de consumismo y la cantidad de producción que existe oye ya para cerrar algún consejo ya finalmente para la gente que está esperanzada con la vacuna que sigue comprando ahorita cosas en el buen fin y este y para la gente que no sabe si sí o no continuar con las redes sociales llega un momento en el que se acaban y luego ¿qué? ¿algún consejo que tú les quieras dar tú que eres muy filósofo muy reflexivo? de hecho estaba leyendo estaba leyendo este libro mira todavía no lo termino porque está bien grueso iba a lucrar pero ya no ya te conozco ya no dije nada es de este científico que muchos lo conocen Dale de Grace Tyson con una mujer científica que se llama accesorios para la guerra y son de la combinación de la astrofísica y las fuerzas armadas es de cómo utiliza las fuerzas armadas de Estados Unidos la astrofísica a su favor y está súper interesante para la gente que lo quiera leer aquí se los recomiendo antes de ir con mis recomendaciones ¿está en español? no está en inglés es que es muy reciente es de este año no sé si exista la traducción no lo he checado pero sí se los recomiendo que que si saben en inglés le den una ojeada se van a enterar de muchísimas cosas muchas cosas súper interesantes como cuando utilizaron el cambio de la luna cuando la luna nueva ya ves que hay un momento en que no se percibe la luna utilizaron la luna a favor para invadir Bagdad e Irak ok para 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 mandar ahí unos aviones cazan en Irak para no ser detectados por los radares porque supuestamente la luna la luz de luna hacía que se detectaran por los radares porque iluminaba a los aviones entonces aprovecharon que no había luz de luna y mandaron a los cazas para invadir Irak míralo así usan la astrofísica los los militares y bueno hablando un poco ya de las recomendaciones para la para la gente que que no sabe qué hacer cuando vaya a faltar el internet pues que diseñen alguna estrategia no no dejen todo su dinero en el banco es que en vez de ganar se va devaluando más se va a devaluar si se va devaluando y además en momentos si llegamos a quedarnos sin internet nos quedamos sin acceso a nuestro a nuestro estados financieros y a nuestro dinero entonces hay que estar también hay que tener como una opción vea ante esas situaciones ¿no? qué hacer si llega a faltar internet ¿no? de nuevo poder sacar dinero aunque se escuche como muy paranoico de cierta manera hay que hay que estar y es que es cierto porque ya ves que cuando pagas con una tarjeta de crédito el lugar donde pagas se queda con tus datos y esos datos los mandan a un sistema en internet donde los almacenan entonces si nos afectaría de una u otra forma eso sí y pues tratar de no ser tan dependientes del internet de cierta manera pues nosotros nosotros crecimos sin sin el internet creo que tú ya tienes como 40 años entonces tú eres de la generación que no que creció sin internet y con los casetes doble cinta y todo ¿no? entonces creo que bueno hay que diseñar estrategias para en esta ausencia de internet ¿no? hay que estar como saber implementar otro tipo de acciones para poder hacerle frente a estas ausencias ¿no? del internet tanto como las redes sociales tratar de manejar lo menos posible información personal este como en el youtube tratar de pues la gente que monetiza a raíz de eso tratar de no dejar todos sus videos ahí tener un disco duro bien almacenado toda esa información para que en algún momento tener todo eso respaldado ¿no? en otros dispositivos este igual lo de las cuentas de banco tratar de guardar toda esa información en una USB ¿no? lo que son nuestros registros bancarios nuestros registros de cualquier tipo de importantes hasta tener escaneados nuestras actas de nacimiento entonces es bien importante y tener un USB a la mano para cualquier situación ¿no? a futuro también sobre la cuestión de la vacuna creo que lo importante de las personas es que pues esperen hasta el momento de que esta vacuna sea ya la la que va a estar la oficial ¿no? porque recuerden que se pronosticaba que iba a esperarse un año o un poco más de un año para poder mostrar la verdadera vacuna ahorita lo que están haciendo es nada más como generar un poco de polémica en torno a quien tiene el avance más el mayor avance y poder también en base a esto poder mover la bolsa y los bienes financieros de las grandes empresas creo entonces lo que le recomiendo a la gente es tratar de mantenerse activos hacer alguna actividad física ¿no? este caminar correr nadar cualquier deporte que les beneficie en su organismo ¿no? en su cuerpo para tratar de generar nuestro sistema inmune sea más fuerte ¿no? porque me he dado cuenta que han existido muchísimos casos del COVID asintomático pero es por lo mismo de personas que creo que tienen un buen sistema inmunológico ¿no? que no se ha presentado tanto porque sus defensas de cierta manera han podido contrarrestar los efectos de la articulación aunque también llega el caso por ejemplo apenas hubo un cuate que hace crossfit que se murió no aguantó su cuerpo a pesar de que era una ¿el de las barras praderas? no 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 otro en Estados Unidos sí 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 hay casos hay casos excepcionales que también hay una corredora que también le dio COVID y que también falleció pero digo no está de más que la gente realice una actividad física ¿no? para poder darle un poco más de batalla si es que en un momento nos llega a contagiar este virus que sí es real o sea es real existe el virus existe el virus pero se presenta en muchas formas diferentes dependiendo al cuerpo al organismo y a la persona ¿no? entonces lo que les recomiendo hay que esperar a la vacuna oficial ¿no? hay que esperar a la vacuna oficial y antes de poder nosotros adquirirla ¿no? o que nos las inyecten es informarnos bien del contenido de este de esta vacuna ¿no? de la experimentación y obviamente también de las farmacéuticas que la están produciendo ¿no? o sea creo que si estamos mejor informados vamos a poder tener más conocimiento de este de este tipo de actos que vamos a realizar ¿no? como voy a voy a conseguir este a un doctor para que nos hable a fondo de todo esto ¿no? en la mañana estaba escuchando una doctora que dijo que este caso del COVID es como muy grave ya en este en este momento y que lo y que ya no va a ver como un paso atrás sino que al contrario todo se va a ir haciendo peor o sea como muy catastrófica esta doctora y llegó a decir hasta en un momento que las personas ya de mayor edad deben de estar en confinamiento de por vida así que también ajá exactamente entonces también hay que estar a nosotros ahí checando esta información claro ¿no? porque alarman nada más ¿no? imagínate que ya tengas no sé 60 años y que te digan que tu confinamiento es de por vida ya no puedes salir ni viajar entonces ahí hay un problema ahora también hay que checar si realmente es un doctor o es alguien que tomó un coaching esto que le llaman también ajá y ya se autoproclaman expertos en tales temas es importante saber quién es la fuente así es lo vi en una entrevista en esta agencia que siempre les recomiendo que es DW Duchevele ahí la vi la entrevista pero no se me hizo muy convincente la médico entonces hay que estar bien informados en torno a todo lo que ocurre estar checando bien las noticias checando bien la información en torno al desarrollo de la vacuna en torno a las farmacéuticas que la están ofreciendo y en torno al tipo de investigaciones como la están realizando también hay que estar al pendiente de eso creo que mientras mejor informados estemos más podemos darle batalla a este tipo de virus y sobre lo que les recomiendo del buen fin y todas estas compras es de que se cooperen para el playstation 4 se cooperen para el playstation 4 ahí abajo en los comentarios pueden poner este cuánto van a donar y con gusto yo los recibo no este creo que igual de la misma forma planear bien qué productos vamos a adquirir tratar de cualquier producto que vayamos a adquirir checar directamente páginas oficiales de la marca del producto que vayamos a adquirir si son electrodomésticos a veces muchas cosas en ropa o algo así pues no pasa de más está bien pero en el caso de electrodomésticos electrónicos o cualquier cosa que involucre más gasto si hay que checar el costo del producto en la página oficial después compararlo con las tiendas de grandes las grandes cadenas de autoservicio como otros centros comerciales comparar el costo antes del de la temporada del cierre de año es como una compra bien planeada digamos es una compra bien planeada antes del cierre de año cuando viene el buen fin hay que comparar los precios y tener como este listado de costos así como de costos como de mensualidades y todo este tipo de ventajas que te dan algunas tarjetas si manejas si manejas alguna cuenta bancaria o algún crédito bancario también está bien checar las mensualidades y cuál es la diferencia de los intereses entonces hacer como este tipo de análisis te va a dar mucha ventaja al momento en el que tú llegues al buen fin y veas cuál es la diferencia del costo original al costo que te están ofreciendo en esta temporada ¿no? y como estas oportunidades de meses ¿no? de desglosarte tus meses pagos entonces mientras mejor manejo tengas de tus finanzas vas a hacer la mejor compra pues ahí estuvieron las recomendaciones la reflexión el análisis del buen Sergio García gracias Sergio por otro episodio ya ¿qué episodio es? ¿el 8? ya no lo sé yo tampoco yo perdí la cuenta pero ahí vamos poco a poco para mí es un placer a mí es un placer estar con los de Mente Vlogs con toda nuestra audiencia de Mente si tienen alguna sugerencia algún tema que quieran que hablemos ya saben que nosotros lo charlamos no quiere decir que lo que digamos sea la neta del planeta pero si es como nuestro razonamiento y lo que hemos aprendido en el camino y también nos gustaría compartirlo con ustedes al igual que sus sugerencias bueno hasta ahí en los comentarios de qué quieren que hablemos qué quieren que investiguemos o qué quieren que analicemos en el siguiente capítulo y nosotros con gusto vamos a tener algunos programas interesantes o no mierda claro que sí vienen estén pendientes estén pendientes y bueno no se olviden de suscribirse comentar dale like compartilo con todos sus amigos yo fui Edgar Enríquez el buen Sergio García desde Puerto Vallarta y nos vemos en una próxima emisión hace mucho calor hace mucho calor por acá pásenla bien allá con el frío en la ciudad nos vemos buen día o noche ahí está nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.